Hay un lugar en Puerto Vallarta, donde los sueños se construyen desde lo natural, donde los recursos se convierten en muebles, donde las ideas convergen con el diseño. En este lugar se trabaja duro y con compromiso para entregar la mejor calidad en nuestros productos. Porque aquí lo más importante es crear y desarrollar productos que perduren y sean parte de la vida de nuestros clientes. Ese lugar es Amapa 88. Somos una empresa familiar con experiencia, dedicada a la carpintería fina, residencial, comercial, entre otros. Ofreciendo la máxima calidad y la mejor selección de materiales en cocinas integrales, centros de entretenimiento, clóset, puertas, contando además con un abanico de opciones en muebles fabricados en madera para hacer de sus proyectos algo único. 18 años de experiencia nos respaldan, pero fue en el año 2013 cuando dimos un salto cuántico a la formalidad, haciendo con ello Amapa 88. Hemos logrado fusionar lo que tú necesitas con las tendencias y nuestra capacidad de crear para ti. Diseñamos, fabricamos e instalamos tus muebles de madera como si fueran nuestros, pero nunca lo fueron. Han sido hechos para ti y tus seres queridos. En Amapa 88 nos importa lo que transmiten tus sueños y tus proyectos, lo que transmiten tus muebles y que con tanto esfuerzo y pasión materializamos. De esta manera llevamos y damos valor al espacio que nadie quiere más que tú, gracias por ser parte de su vida. Somos Amapa 88, donde lo hacemos a tu madera. Coma 88, donde lo hacemos a tu madera. Coma 88, donde lo hacemos a tu madera. Coma 52, ¿no? Coma 44, ¿no? Coma 45, ¿no? Coma 44, ¿no? Coma 44, ¿no? Gracias por ver el video